Hola Strangers, ¿me extrañaron? El día de hoy como ya leyeron en el título les traigo una historia diferente. El día de hoy quiero que hablemos de una mujer que a través de su historia ha inspirado a miles de personas en el mundo. Les estoy hablando de Carly Allison. Antes de comenzar quiero invitarlos a que se suscriban al canal si todavía no lo han hecho, picándole el botón rojo que dice suscribir y eso es todo, ya con eso van a formar parte de la familia Strange. Ahora sí podemos comenzar. Carly L. Allison nace el 18 de junio en Toronto, Canadá y era hija de Mark y May Allison. Tenía dos hermanas llamadas Riley y Samantha con los que llevaba una vida familiar normal. A los 11 años de edad comenzó a recibir clases de guitarra y desde aproximadamente los 12 años de edad Carly comenzó a entrenar patinaje ya que su intención era convertirse en patinadora profesional y para ello se dejaba entrenar por su madre seis días a la semana, ya que May había sido atleta olímpica en los años 90. Además del patinaje, Carly disfrutaba del canto y de tocar el piano. Años más tarde, ingresó a la escuela secundaria Bayview Glen y allí conoció a Sarah Fisher, quien se convirtió en su mejor amiga. Escuela en donde conoció también a John Servinis, con quien comenzó una relación más tarde. A los 16 años, Carly comenzó a presentar un problema respiratorio difícil de explicar en una chica de su edad que hacía tanto deporte. Se quedaba sin aliento con tan solo subir escaleras, por lo que los médicos supusieron que era asma y bajo ese diagnóstico, Carly vivió durante un año y fue tratada. Pero en febrero del año 2013, Carly fue ingresada en el Hospital General de North York con dificultad para respirar, donde se le realizó una tracheotomía de emergencia para poder restablecer su vía aérea. Debido al problema que acababa de presentar, se le realizó una resonancia magnética donde se descubrió que su supuesto problema respiratorio era otra cosa diferente al asma. Era algo tan poco habitual como un tumor que se alojaba en la garganta de la chica, que en este momento era del tamaño de una pelota de golf y estaba oprimiendo su tráquea, diagnosticado originalmente como un melanoma maligno. La operación a la que se sometió de emergencia impidió que Carly pudiera seguir con su entrenamiento de patinaje y tuvo que posponer sus clases durante un año. Después de 10 días de estar en el hospital, Carly pudo regresar a su hogar y abrió un canal de YouTube. Ella sacó su cámara y comenzó a tocar el piano mientras se grababa a sí misma tocando More Than This de One Direction. Este video despertó la atención mundial cuando la gente comenzó a verlo y compartirlo, incluso en el ranking de atención como estrellas como Selena Gomez, Christina Graimi y Hilary Dove. Pronto Carly se dio cuenta de que su música estaba teniendo un impacto en personas de todo el mundo y estaba ganando seguidores en su canal, por lo que decidió iniciar un blog titulado Always Smile, que era un lema con el que Carly viviría su vida diaria. A través de este blog documentó su viaje contra el cáncer y lo compartió con el mundo entero. La historia de Carly se convirtió en algo que sería terapéutico para otros que estaban atravesando por el mismo proceso. Carly comenzó su tratamiento a base de quimioterapia y esto provocó que su cabello se cayera. Entonces se descubrió que el cáncer que padecía no era un melanoma como inicialmente se había diagnosticado, sino era un sarcoma de células claras de la tráquea extremadamente raro, uno en 3.500 millones. Este tipo de cáncer es potencialmente mortal, raro y prácticamente desconocido. En julio del año 2013, Carly se sometió a una segunda cirugía, esta mucho más compleja, para poder extirpar el tubo traqueal y el tumor adyacente en la tráquea. La cirugía fue realizada por el famoso cirujano de cabeza y cuello Patrick Hulain, quien tiene orden de Canadá. Al inicio, se temía que al extraer el tumor de Carly no pudiera hablar de nuevo y mucho menos cantar, pero la cirugía salió muy bien y no pasó mucho tiempo antes de que pudiera volver a hablar, cantar e incluso patinara de nuevo. Las pruebas mostraron que Carly no tenía cáncer, por lo que ella despegó hacia la Universidad de Queens en septiembre en busca de un título en Artes Generales, pero la experiencia se truncó cuando su cáncer continuó propagándose. Lamentablemente, los médicos descubrieron que el cáncer se había extendido a los pulmones de Carly. A partir de entonces, estuvo dentro y fuera de las salas de hospitales. Cada vez que regresaba a casa con su emocionado cachorro Toby y sus hermanas, su familia la recibía con letreros de bienvenida y luces en forma de corazón sobre su cama. Durante su batalla, no solo estuvo su familia a su lado, sino también sus amigos y su novio John Cervinis. Mientras se sometía a tratamiento, vio la película aclamada por la crítica llamada The Fall in Our Stars. La película es una adaptación de la novela de John Green que sigue a dos adolescentes afectados por el cáncer y que se enamoran durante el film. Ella insinuó a John, su novio, que su historia también podría convertirse en una película, porque nuestra historia es mucho mejor. Carly redobló sus esfuerzos para poder combatir al cáncer tan agresivo, sin nunca dejar que éste dictara lo que podía o no podía ser. Con ese espíritu, el 1 de noviembre del 2014, tuvo el honor de cantar el himno nacional en el Hair Canada Center para el juego de Hockey Fights Cancer, de la NHL con los Toronto Maple Leaf, enfrentándose a los Chicago Blackhawks. Un par de semanas después de que publicara un blog sobre su segunda semana de quimioterapia, diciendo que le estaba yendo muy bien. El 31 de marzo del 2015, la hermana de Carly, llamada Riley, y su novio John Cervinis, le comunicaron a sus seguidores que Carly Allison había fallecido a la edad de 19 años, dejando a su familia y a su novio y al mundo destrozados. Sin embargo, esa pérdida se convertiría una vez más en esperanza. La familia de Carly se embarcó en la creación de una fundación en su memoria a la que llamaron Carly's Angels Foundation. A través de su fundación, la familia Allison quería poder compartir el espíritu de esperanza de Carly con otros pacientes y familias que estuvieran experimentando lo mismo. La historia de Carly llegó a la pantalla grande en el año 2015 como ella lo quería, cuando la actriz y una de sus mejores amigas llamada Sarah Fisher interpretó a Carly en el largometraje Kiss and Cry. La película se convirtió en una plataforma para Carly's Angels y difundió su mensaje de esperanza y sanación a una audiencia mucho más amplia. Después de la película llegó un libro con la voz de Carly llamado Siempre sonríe los secretos de Carly Allison para reír, amar y vivir de la autora para adultos jóvenes Alice Kuypers. La versión de Sarah Fisher de su amiga cercana combinada con la adaptación de Kuypers de la voz de Carly crea un paquete de medios que asegurará que el legado y el mensaje de esperanza de Carly permanezcan en las generaciones venideras. Carly dijo una vez, si me estoy centrando en lo negativo solo me hará mal, tengo que mantenerme lo más positiva que pueda. Eso era Carly Allison en pocas palabras, una bola de positividad y esperanza no solo para ella sino para los demás en todo el mundo, un mundo que estaba mejor con Carly. Como ya les mencioné durante la narración, la película que está inspirada en la vida de Carly Allison se llama Kiss and Cry y la pueden incluso encontrar en plataformas como Netflix. La película narra los hechos de cómo Carly se dio cuenta de su enfermedad y su lucha en contra del cáncer y su mensaje de esperanza puede ser encontrado en su blog Always Smile donde ella plasmó su historia. Antes de terminar con este vídeo quiero invitarlos a que se suscriban al canal si todavía no lo han hecho, lo pueden hacer picándole al botón rojo que dice suscribir y con eso van a formar parte de la familia Strange. Ahora sí me despido deseándoles una hermosa tarde y recuerden que nos vemos muy muy prontito aquí en otro vídeo. Adiós.